Tenemos un montón de trastornos del sueño, uno de los más comunes y que es muy frecuente como consulta es el insomnio. Y el insomnio básicamente es la causa más importante, siempre el insomnio tiene que ver con medidas higiénicas de la persona o con trastornos emocionales. Después hay algunas otras causas vinculadas a patologías o otro tipo de problemas, pero son más raras. Entonces sí, justo en una época como esta de la cuarentena nos desorganizamos bastante, o sea cambian los hábitos, cambian los ritmos y el sueño es uno de los hábitos que tenemos. Exacto. Así que sí. ¿Puede ser que esto sea algo transitorio digamos en lo que dure esta pandemia y la cuarentena y después sea fácil de revertir o nos va a costar una vez que todo esto se normalice volver a esos hábitos que tienen relación con el sueño como ya lo veníamos transitando anteriormente? Mira, como todo es volver a entrar en una rutina, o sea lo más recomendable es organizarse aunque uno tenga hoy otra flexibilidad con los horarios, con los tiempos, con los trabajos. Hay gente que directamente no está yendo a trabajar porque no está permitido al menos mantener una rutina, o sea porque el cerebro necesita tener un orden de un horario al menos del acostarse o empezar a prepararse para descansar. Cuando uno desorganiza eso, volver a organizarnos nos puede llevar a algunas personas unos días y a otras personas les lleva un rato largo volver a habituarse. Por lo que uno recomienda en este momento es si te vas a acostar tarde, bueno que sea más o menos el mismo horario todos los días, tener un horario también de levantarse, no desordenarse tanto con las siestas. Hoy lo que uno está viendo hay gente que dice si estás larga y a la noche se acosta a cualquier hora y al otro día se levanta a la hora que quiere, que puede. Entonces en eso le vamos cambiando la higiene del sueño que es fundamental, o sea el tratamiento fundamental es la higiene, volver a reeducar el horario en el que el cerebro vuelve a bajar para prepararnos, para irnos a dormir y eso tenemos que habituarlo. Cuando hablamos de cantidad de horas de sueño, ¿cómo lo podemos distribuir en el día? Lo que uno recomienda normalmente, o sea es difícil que por ahí una persona que está en etapa activa cumpla esas 8 horas de las que casi siempre se hablan, pero bueno, al menos unas 6 horas deberíamos descansar de sueño nocturno. Y la siesta siempre es recomendable que sea una siesta breve y reparadora, o sea la siesta no debería de pasarse de la hora. Hay personas que con una siesta de media horita se levantan y están reparados y pueden seguir a la tarde. La siesta también es un hábito, hay gente que nunca en su vida ha dormido siesta y no le falta descanso. Hace las 8 horas o 7 horas del descanso nocturno y rinde de bien durante todo el día. Cuando generamos el hábito de la siesta, ya sea porque almorzamos, porque tenemos tiempo para cortar, podemos dormir en una siesta, lo más prudencial sería que la siesta no sea una siesta prolongada, cosa que también nos permita volver a ordenar el sueño nocturno. En estos tiempos se ha visto un aumento de la utilización de fármacos específicos para poder dormir? Sí, en realidad está muy vinculado, sobre todo en los primeros días, en las primeras dos o tres semanas, te diría que hubo mucho más consulta para tratar la ansiedad, para tratar esa incertidumbre que había. Entonces se generaba el insomnio como un síntoma también agregado a la incertidumbre que estábamos viviendo todos. Lógicamente ahí hubo un poco más de consulta. Hoy es como que uno está viendo que la gente está tranquila, pero se ha acostumbrado un poco a esta cuarentena o esta situación. La incertidumbre ha bajado un poco y de alguna manera eso a algunos le ha permitido reacomodarse sin necesidad de medicamento. Y después sí ha seguido habiendo consultas por el descanso, por sueño y por ansiedad. Exacto. Doctor, en este sentido tenemos que tener un poco de cuidado, ¿no? Sabemos que hay una costumbre que por ahí tienen las personas de decir, bueno, tómate esto, que esto te va a ayudar a dormir, sin a lo mejor la intervención de un profesional médico. Estoy hablando específicamente cuando hay algún medicamento, ¿no? De por medio. En este sentido uno tiene que tener la responsabilidad y un poco de cuidado al respecto. Sí, mirá, hoy en día los tratados por ahí más serios hablan de que la mejor terapia es la terapia cognitiva-conductual. O sea, es una rama de la psicología. Mirá, sí será importante la causa psicoemocional como determinante del insomnio que puntualmente una de las terapias más aceptadas por la medicina hoy termina siendo una terapia cognitiva. O sea, hacer tratamiento en terapia. Entonces ahí es cuando uno piensa que el recaudo con los fármacos es muy importante por dos motivos. Primero que la mayoría de las veces terminamos recurriendo a las dencias de acepina, clonazepam, altroazolam, diazepam. Y son medicamentos que terminan generando una adicción. Una adicción desde los psicológicos, sabemos que resuelven el problema sin que nos gastemos mucho en tranquilizarnos a nosotros mismos. Bajan la ansiedad y se van perpetuando en el tiempo también químicamente porque nos va exigiendo a neurotransmisores el uso continuo de estos medicamentos. Entonces cuando uno tiene una situación de insomnio que es reciente, lo que recomendamos es si es necesario y no queda otra, que los tratamientos sean lo más breves posible, que estén supervisados por un profesional y que se trate de dejarlo para no caer en esta cuestión. Porque después cada vez más difícil, cuanto más tiempo les tomas a estos medicamentos, más difícil es desprenderte. Exacto. Usted hace un ratito habló de la higiene del sueño, ¿no? Y pensando en eso, ¿qué consejos se pueden dar de cosas que no se tienen que hacer en el momento previo de irse a dormir? Bueno, una que hacemos todos, que está mal, normalmente nos activamos bastante antes de irnos a dormir, o bien poniendo programas de televisión que nos cargan un montón, o el celular. O sea, son dos de las cosas que menos colaboran para que bajemos al ritmo del sueño. Tendremos que estar muy cansados como para dormirnos mirando la tele. Pero lo más común es que si uno está mirando una serie en la que está enganchado y no tiene ningún límite de horario, porque mañana se puede levantar a cualquier hora, no se duerma mirando la serie, porque la atención está en plenitud concentrada y está atrapada por esto. Entonces es una forma donde no terminamos colaborando con el sueño. Para una vida habitual previa a la pandemia, lógicamente que lo que uno intenta es desprendernos de este hábito de mirar en la noche televisión y usar el celular hasta un horario, tratando de no seguir enganchados con cuestiones que nos mantengan muy alerta. Si uno prendiera el celular para leer algo que lo distraiga es algo recomendable, pero la mayoría terminamos en las redes o enganchados en algún chat o en algo por el estilo y casi siempre nos engancha mucho más que lo que nos ayuda a tranquilizarnos y a conciliar el sueño. Esa es una de las medidas ideales como para, a la noche, ir acomodándonos antes de irnos a acostar, bajar un cambio. ¿Hay algún otro consejo que tiene que ver con esta higiene del sueño? Sí, ser prolijo, por eso lo decía antes también, ser prolijo con los horarios. Hoy se sabe que el cerebro tiene un lapso más o menos de dos horas, donde sabe que en ese horario debiera irse a dormir, como si fuera una costumbre entrenada. Es decir, si todos los días nos acostamos entre las 11 y las 12, bueno, el cerebro está entre las 11 y la 1 de la mañana y está predispuesto a ese descanso. De ahí viene el famoso me pasé de vuelta, después no me podía dormir, cuando uno salió de ese horario donde normalmente el sueño solo aparece con bostezos o con ganas de irse a acostar y uno lo estiró por el motivo que sea y termina después con dificultad para conciliar el sueño. Entonces sí es muy importante respetarle ese horario. Y obviamente lo que dije antes, que estuvo muy bien tu pregunta, la siesta debe ser lo más breve posible. La siesta tiene que ser solamente reparadora de ese cansancio que se acumuló en las primeras horas de la mañana. Y estamos hablando sobre todo de una siesta cuando estamos en actividad. Si uno se levantó a las 10 de la mañana no tiene casi necesidad de hacer una siesta, y mucho menos una siesta de dos horas. Entonces la higiene es una cantidad de horas, ser muy respetuoso de la cantidad de horas que uno después va a descansar si es que hace una siesta, y obviamente buscar actividades que relajen antes del acostarse. En lo posible una hora previa a la hora que uno quisiera irse a dormir.